Enseñanos Enseñanos De modo tal A contar en nuestros días A contar en nuestros días Que al corazón Traigamos Ya Esta sabiduría Esta sabiduría Recuerda Enseñanos Hoy Mañana Ando Como Hierba Del campo Como Hierba Del campo La vida Aquí Un sueño Es Que pasa Cual negrina Que pasa Cual negrina Hazme Hazme Saber Hazme Saber Oh Dios Mi fin Y Cuanta sea La medida De todos Estos Mis días Cual Se 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 y frágil soy vulnerable y pequeño vulnerable y pequeño y ahora Señor ¿Qué pasará? ¿Qué esperaré? Solo en ti Mi esperanza está en ti Mi esperanza está en ti Te alabaré Siempre y jamás En el reino en ti eterno En el reino en ti eterno Amén 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 Amén